Hola, soy Lucas Cervera y bueno, estoy muy contento de poder dar esta charla para la Universidad de Tamaulipas en México. Bien, vamos a ver algunos de los principales proyectos innovadores en el ámbito de la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Y vamos a ver algunos de los contenidos que nos genera con esa instrucción de texto. Por ejemplo, esto sería con distintos estilos pictóricos, un panda, un gato, un perro tocando la guitarra, en una playa, como vemos, pues genera muchísimas alternativas. Realistas también, como si fueran fotos montando en bicicleta. Bueno, es bastante alucinante. También puede hacer fotos de personas. Todo esto se alimenta de una gran base de datos, de muchísimas fotos que le sirven para generar, digamos, por ejemplo, aquí le hemos puesto como texto. Hazme una foto del príncipe Carlos con tatuajes, con un unicón en el hombro y con gafas de sol. Y fijaos lo que saca, ¿no? Es claramente reconocible y parece casi casi una foto real. Y esto aumenta la calidad a nivel de días, casi prácticamente en días. Una aplicación que tiene y que me ha resultado bastante curiosa es ver cómo serían hoy personas que fallecieron hace tiempo. Entonces, vamos a ver. Estas imágenes son hechas por un fotógrafo. Este sería Freddie Mercury, Michael Jackson, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, John Lennon. Entonces, estas imágenes las creó un fotógrafo utilizando un motor de inteligencia artificial y luego la retocó un poco. Esto también tiene mucho sentido ya que se habla mucho de que la inteligencia artificial va a acabar con el trabajo de muchísimas profesiones, ¿no? Y bueno, pues también hay una forma de enfocarlo de forma como si fuera una herramienta que está a tu disposición y sobre la que puedes trabajar. Es lo que ha hecho este fotógrafo. También se puede alimentar con modelos tuyos, el modelo con imágenes tuyas o de cualquier cosa que quieras. En este caso yo le he facilitado unas cuantas imágenes mías desde distintos ángulos. Entonces hay un proceso en el cual se entrena el modelo y ya reconoce lo que sea. En este caso yo le dije, este es Lucas, Lucas es un hombre. Y luego ya le puedes pedir con texto, por ejemplo, en este caso habréis notado alguna diferencia, ¿no? Con mi yo actual y es que le he pedido que me haga un peinado ochentero y fijaos, lo ha abordado. Es un mullet muy típico de los ochenta y bueno, la foto está bastante creíble aunque cueste visualizarme con tanto pelo. Si está haciendo esto con imágenes la inteligencia artificial, también podría hacerlo con vídeo, ¿no? Y así es. Al final los vídeos son una sucesión de imágenes, aunque detrás de generar vídeos hay mucho más que simplemente ir generando una imagen tras otra. Y este sería el ejemplo de, a partir de un texto en el que dices, hazme un vídeo de un perro volando con una capa de Superman y gafas de sol, pues fijaos lo que ha hecho. Esta tecnología que es una de meta, el antiguo Facebook, ya algunos meses y ahora se generan vídeos de mucha más calidad. Y es que esto avanza en cuestión de horas. Otra aplicación que ha surgido, todos conocemos que hay bastantes aplicaciones que te permiten borrar, por ejemplo, el fondo de una foto o una determinada persona que está en una foto. Pues también se puede hacer con vídeo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Con esta aplicación simplemente tienes que seleccionar el vídeo, tú cargas el vídeo que quieres quitar algo en el fondo. Aquí, por ejemplo, pues se cuela en una entrevista una niña muy simpática andando así en el despacho de su padre, ¿no? Y vamos a ver cómo con esta aplicación, pues simplemente se selecciona lo que quieres borrar del vídeo y pues lo borra, ¿no? Aquí estamos seleccionando a la niña con el cursor diciéndole esto es lo que quiero borrar del vídeo. Y veremos que ya lo ha borrado y ahora pues ya no está en el vídeo. Un posible avance que veremos seguramente muy pronto, aunque bueno, detrás de todo esto parece más fácil de lo que es, ¿no? Pero sería el poder, por ejemplo, pedirle a tu ordenador y a tu impresora 3D imprímeme un busto de 10 centímetros de altura de Nikola Tesla. Y solo con eso, digamos, concatenando una serie de tecnologías distintas, pues lo podrías tener impreso en la impresora, ¿no? Esto es porque ya hay modelos capaces de generar, a partir de una instrucción de texto, modelos 3D en función de lo que le hayas pedido, ¿no? Por ejemplo aquí, pues hazme una calavera, esto sería hazme una estatua de una ardilla. Y estos son modelos que se pueden cargar en aplicaciones para procesar modelos 3D, como Blender, por ejemplo, ¿no? Bueno, todavía la calidad no es enorme, pero aquí podemos ver, bueno, pues hazme un modelo de una rana con un jersey y es en 3D. Imaginaos la cantidad de posibilidades que surgen si juntamos robótica, que está avanzando muchísimo, por un lado, e inteligencia artificial, por otra. Y este sería un ejemplo de típico robot doméstico, que, bueno, siempre ha habido y siempre hemos visto en las noticias, ¿no? Que hay robots que pueden hacer tareas, por ejemplo, de la casa. Lo interesante de este robot es que no está preprogramado para hacer tareas concretas, sino que si tú le dices, por ejemplo, límpiame los platos o él ve que se ha vertido un vaso y hay agua en el suelo, es capaz de identificar una fregona, coger la fregona, pasarla, es capaz de, sin haber estado previamente programado para esas tareas concretas, entenderlas e interpretarlas y ejecutarlas. Luego también se puede cambiar la voz a esta aplicación. Tú le subes o le grabas directamente un audio. Entonces, pues con inteligencia artificial te pone la voz de una mujer, pero no es que de texto genere una voz de una mujer, por ejemplo, sino que cambia tu voz, la altera, para que suene como una mujer o como un personaje famoso, lo que sea. También, para hablar idiomas y mejorar el acento con el que hablas un idioma extranjero, nos puede ayudar la inteligencia artificial. Imagínate que tienes una conferencia con un cliente indio, ¿no? Y tu inglés, pues se nota que tienes mucho acento español, pues esto en tiempo real mejora tu acento y lo hace más fácil de entender, ¿no? Es bastante increíble. Otra cosa que puede hacer la inteligencia artificial es crear un avatar tuyo con una enorme facilidad, ¿no? Básicamente un avatar que puedes usar en el metaverso cuando llegue o donde quieras, ¿no? Porque no deja de ser un modelo en 3D. Y lo curioso de esta aplicación es que simplemente a partir de tu teléfono móvil te genera este modelo, ¿no? Al cual tú le puedes, por ejemplo, en este caso, está hablando a partir de un texto que le han pasado y está generando esa voz y parece que está hablando. Esto es el avatar, ¿no? Esta es la chica escaneándose con un móvil, simplemente lo pasa así, hace unos gestitos ahí raros y le genera a su avatar directamente. También se pueden hacer canciones y música con inteligencia artificial. Tú, por ejemplo, a esta startup, a esta aplicación, le puedes decir generame una canción con el estilo de los Beatles, con el estilo de los Rolling Stones o con el estilo de Elvis Presley. Y es cierto que no es perfecto, ni mucho menos, pero sí se reconoce el estilo. Si te lo pusieran sin haberte dicho quién es, muy probablemente dirías, por ejemplo, Elvis Presley, ¿no? Aunque, bueno, pues las letras y la voz son un poco raras, ¿no? Pero al final también Elvis Presley, sobre todo en su última época que iba bastante cargado de barbitúricos, pues pronunciaba rarito. Otra aplicación a nivel musical de la inteligencia artificial interesante es la capacidad de hacer canciones infinitas, ¿no? Que es una aplicación que básicamente tú le subes una canción, la trocea, la analiza y cuando se va a acabar la canción, busca el trozo de esos que ha identificado que mejor puede encajar para continuarla así indefinidamente, ¿no? Entonces, bueno, pues, si alguna vez os ha pasado que vais en el coche con vuestros hijos y os dicen, papá, la siguiente canción la elijo yo, ¿no? Pues ya pueden estar listos para escuchar Stairway to Heaven durante horas. Por supuesto, la inteligencia artificial tiene también aplicaciones médicas, muchísimas, ¿no? Y en concreto esta es bastante interesante porque, digamos, analiza una imagen, analiza una radiografía a la cual tú enfocas y sacas una foto con una aplicación del móvil simplemente y, bueno, pues no te da un diagnóstico con un médico, ¿no? Que ahí muchas veces se piensa que esto o se plantea como que vaya a sustituir a los médicos, seguramente ni mucho menos así, sino que te dice, bueno, pues en un rango de probabilidad el que haya detectado una determinada anomalía. Y uno de los más potentes o de las aplicaciones que más emocionantes son y que más podrían tener un impacto enorme en la vida de las personas pues es para aquellas personas que han perdido el habla por ejemplo por un accidente, un infarto cerebral o algo así tienen o se les puede poner un dispositivo en la cabeza que va detectando y midiendo los impulsos eléctricos que tienen lugar en el cerebro con lo cual, básicamente, cuando le haces una pregunta el paciente intenta hablar y eso genera los impulsos eléctricos que los reconoce el dispositivo y a través de una serie de tecnologías permiten asociar esos impulsos eléctricos o sea, palabras concretas con lo cual, esa persona sin tener que mover nada ni un tecladito ni nada simplemente pensándolo pues puede hablar casi en tiempo real todavía es un poco lento pero le permite, digamos, hablar y comunicarse en tiempo real las innovaciones no son siempre técnicas de hecho, una de las formas mejores de innovar se trata de innovar en la experiencia de usuario mejorando la experiencia de usuario en este caso y en este ejemplo sería la empresa de Ketchup Haines que toda la vida todos conocemos los botes de cristal que hay que estar golpeando en la parte de atrás para que salga un buen rato bueno, pues unos ingenieros de la empresa pensaron cómo podían mejorar esa experiencia de usuario aunque sí es cierto que esa experiencia forma parte de la liturgia de usar el ketchup y hay a quien incluso le gusta pero inventaron este envase que está dado la vuelta y que tiene en el tapón es plano y se puede colocar dado la vuelta entonces, ¿qué es lo que pasa? cuando vas a echar el ketchup pues lo tienes ya cerca de la boca simplemente apretando el bote ganas muchísimo tiempo que podías estar dando golpes al bote por detrás luego, un aspecto importante a la hora de diseñar algo innovador un producto innovador es tener en cuenta la experiencia de usuario no aislarte pensar que sabes todo acerca de cómo el usuario va a usar el producto y cómo quiere solucionar el problema entonces, esta foto refleja muy bien lo que pasa muchas veces tú diseñas aislado el mundo exterior y luego el mundo exterior los usuarios cuando van a usar la aplicación o lo que sea que estás diseñando pues van por donde les llama más la atención entonces, que no pase esto que no cometáis este error de diseño por eso, antes de construir una solución perfecta pues hay que prototipar como vemos en este ejemplo muchas veces uno diseña pensando que es lo que van a hacer los clientes como en este caso pienso que van a ir por esta parte del laberinto y luego lo pones delante de los clientes y los clientes se comportan como este hámster es decir, van por sitios donde no habías pensado digamos, se saltan las barreras que les habías definido las guías de cómo usar el producto entonces, eso es muy habitual entonces, entendemos que es muy importante la idea de validar siempre la idea innovadora la idea de negocio con los clientes potenciales entonces, el caso de Zappos que es una startup bueno, ya es bastante grande pero en su momento fue una startup de Estados Unidos que pensaron en vender zapatos online hace ya mucho tiempo que es lo típico que hubieran hecho una empresa normal o con un enfoque tradicional pues buscar un almacén, comprar zapatos e intentar venderlos que es lo que hizo Zappos lo que hicieron los fundadores de Zappos en vez de invertir todo ese dinero en algo que no estaban muy seguros de si iba a funcionar o no porque por aquel entonces el e-commerce estaba prácticamente empezando pues fueron a hablar con zapaterías cercanas y les dijeron oye, ¿te importa? que saque una foto a algunos de tus zapatos es para colgarlo en una página web que va a estar muy bien y tal le hicieron buenas fotos hicieron, se trabajaron la página web y la ficha de descripción de los zapatos pues era prácticamente perfecta y cuando les llegaba un pedido iban a la tienda de zapatos compraban los zapatos iban a la empresa de logística y enviaban el pedido así hasta que tuvieron un buen nivel de pedidos con ese buen nivel de pedidos ya estaba justificado ya se había validado que había gente con un problema concreto que era que comprar los zapatos a través de internet pues las fichas eran malísimas entonces aquí descubrían fichas y descripciones buenas de los zapatos y zapatos en buenas condiciones y también habían validado la solución habían empezado a operar con aspectos logísticos en ese momento ya profesionalizaron e hicieron los almacenes y todo eso pero no antes porque antes te pueden salir mal un montón de cosas otro ámbito donde se puede innovar es el de la gestión empresarial o los modelos de negocio de las empresas vamos a ver algunos ejemplos en primer lugar la innovación en modelos de negocio que es pensar o cambiar la lógica de la habitual que utilizas o que se utiliza en tu industria a una lógica nueva que explique cómo ganas dinero en este caso vamos a hablar de Costco que es una cadena de supermercados americana que cambió el modelo de negocio y fue el secreto de su enorme éxito generalmente los supermercados pues tienen un pequeño margen en cada producto que venden y Costco lo que hizo fue en vez de obtener el dinero o los beneficios de ese pequeñito margen lo centró todo en una suscripción que exigen a sus clientes que son más o menos unos 60 dólares al mes al año perdón y que les permiten comprar a unos precios bastante 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 bajos entonces simplemente ese cambio de enfoque pues le supuso el ir ganando una cuota de mercado bastante importante y bastante relevante otro ejemplo de innovación son los gimnasios en los que pagas por no ir en vez de suscribirte al gimnasio pagar y bueno pues como pasa muy habitualmente al final vas mucho menos de lo que habías pensado en el momento que te suscribiste o que te contrataste ese gimnasio pues éste utiliza una rama de la economía que se llama behavioral economics economía del comportamiento que estudia psicológicamente cómo funcionan las personas entonces el planteamiento es si al final te apuntas y no vas te va a costar mucho más que si vas con lo cual les estás vendiendo también a los clientes un incentivo para para ir al gimnasio y al final el gimnasio es un medio tú te apuntas para estar más sano perder peso lo que sea si no vas pues no sucede nada y está este mecanismo que es que se implementan algunos gimnasios pues te ayuda a conseguir tu objetivo último también se puede innovar en el modelo de gestión en la forma de gestionar la empresa en este caso las startups es más fácil y en concreto Airbnb pues el CEO el director general de la empresa va a vivir o pasó a vivir en vez de en una mansión que se lo podría permitir pues en casas alquiladas por Airbnb de un sitio del mundo a otro en estancias pues de un par de semanas o un poquito más entonces es una forma también de entender al cliente con muchísima profundidad y es una forma innovadora de gestionar también en el ámbito de la seguridad que es cada vez más importante tanto seguridad física como ciberseguridad pues es un campo que está lleno 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 de innovaciones una de estas innovaciones y es bastante llamativa es el extintor que han inventado para extinguir fuego con sonido básicamente emite unas ondas de muy baja frecuencia y estas ondas pues pueden terminar con el fuego una de las aplicaciones también bastante curiosa que han pensado para el dispositivo para el extintor es acoplarlo en drones para acabar con incendios forestales estos son los dos fundadores y bueno pues básicamente este es el extintor que simplemente se apunta y apaga el fuego y aquí tenemos un ejemplo de proyecto innovador pero que no necesariamente usa una tecnología súper puntera ni inteligencia artificial ni realidad aumentada ni nada de eso básicamente es un generador de sombras antiladrones y es que cuando no estamos en casa siempre de toda la vida han existido estos dispositivos que encienden y apagan la luz o que imitan a un televisor pero este dispositivo lo que imita es alguien pasando por delante de una luz simplemente tiene una barrita que va moviéndose y desde fuera se percibe como que hay alguien dentro de la casa moviéndose y paseando y este invento sí que refleja que muchas veces no hace falta mucha tecnología para innovar sino bastante creatividad se trata de una bolsa de sándwich que imita moho tiene impresa en la superficie moho unos puntos verdes que desde luego desde fuera pues al sándwich no le dan un aspecto muy apetitoso con lo cual ya no tendrás el problema si alguna vez te han robado el sándwich de la nevera de la oficina pues está esto solucionado el ámbito del transporte y la movilidad también es un campo donde se innova de forma constante bien y como vemos aquí pues este es un barco que lanza pequeñas burbujas de aire debajo del casco de la parte de abajo del barco y se van desplazando y al final el barco va como flotando en esta finísima capa de burbujas en realidad no tiene que ver con la flotabilidad sino con la fricción y es que se desliza mucho más fácil sobre el aire que sobre el agua y obtiene unas ganancias de eficiencia bastante relevantes otra innovación y esta sería un ejemplo de cómo utilizar la ciencia para crear un producto útil son los badenes que llevan dentro líquidos no newtonianos básicamente los líquidos de este tipo cuando reciben un golpe fuerte actúan como un sólido se comportan como un sólido y cuando es bastante lento y progresivo la fuerza que aplicas actúan como un líquido con lo cual si lo metes en un badén y pasa un coche rápido y sentir sentirá como un golpe no será cumplirá su función de disuadir porque bueno el bache el bache puede ser importante pero si pasas a una velocidad adecuada el peso de la rueda se separa el líquido y entonces no salta el coche otra innovación y esta es de la categoría como no se le había ocurrido esto antes a nadie pues es que en nueva zelanda están haciendo un experimento para pintar las líneas de la carretera con pintura fosforescente no reflectante que es la que ya hay en muchísimas carreteras reflectantes que refleja la luz esta es que almacena luz y la va soltando cuando ya se pasa a que haya oscuridad no pues una sin duda alguna una buena idea y muy interesante o también el x bus que es un coche que ya veremos que es muy particular como podéis ver lo primero que llama la atención es la forma y es que lo llamativo sobre todo el coche es que es un coche modular que sirve que puede tener varias funciones distintas entonces aparte que trae por ejemplo paneles solares en el coche tiene una autonomía bastante decente pero sobre todo lo interesante es que se puede transformar según el uso que le necesites dar no por ejemplo aquí lo vemos casi como una caravana aquí para transportar cosas sin cubierta con cubierta para transformar para transportar tablas de surf por otro lado y esto lo conocemos todos están los coches autoconducidos que llevan cámaras encima del coche y son conscientes de lo que tienen alrededor y bueno pues con tecnología pueden identificar situaciones peligrosas etcétera y actuar de forma acorde a lo que estén detectando un aspecto muy interesante de todo esto es que muchas veces estos avances tecnológicos y estas innovaciones y el que el hecho de que haya coches autoconducidos en una carretera pues tiene una relación muy importante con aspectos éticos muy profundos no básicamente muchas veces el coche va a tener que tomar decisiones que implican ética por detrás por ejemplo si este este experimento es una página que te plantea distintas situaciones y te pregunta cómo cómo actuarías tú si fueras el coche entonces por ejemplo te dice tienes dos opciones atropellar a dos ancianos o atropellar a un niño y tienes que decir lo que harías tú con muchas opiniones de mucha gente intenta modelar digamos la ética en este tipo de comportamientos un proyecto muy 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 interesante y un área el tema de tecnología y ética que desde luego va a dar mucho mucho que hablar y luego también dentro de movilidad y en concreto en el área de bicicletas pues tenemos la bici tanque que es una prueba de concepto de un diseñador que básicamente ha diseñado esta curiosa la bicicleta basada digamos en el mecanismo en el funcionamiento de los tanques esto desde luego no se está vendiendo muchas veces las innovaciones pasan por una etapa como esta no que básicamente está el diseño y se saca y se obtiene un poco de feedback y luego tenemos esta curiosísima bicicleta que entra dentro de la categoría innovaciones que no verás dominar el mercado en breve pero que es bastante curiosa no y también refleja un poco la mentalidad de la gente innovadora que muchas veces es por ver una idea en el mundo real no y ese trasladar las cosas de mi cabeza o de mis neuronas algo que ocurre en el mundo real físico pues es bastante interesante aquí vemos por ejemplo que este señor ha hecho esta bicicleta con dos ruedas partidas bueno sin duda algo curioso como también es curiosa esta forma de cambiar las ruedas digamos de una bicicleta no a veces en determinados trayectos vas por ejemplo por carretera y luego por barro montaña y no vas a llevar la mochila ruedas para cambiarlas no bueno pues este sencillo mecanismo simplemente con una cremallera te permite cambiar en la parte exterior de las ruedas para para cambiarlas si necesitas distintos tipos de agarre y este es un ejemplo curioso de una innovación que en su tiempo fue increíble no que es el dirigible como todos tenemos en la cabeza la imagen la imagen del heidelberg estallando pues eso paró esta industria no pero luego años después alguien se le ha ocurrido que es para determinados casos de uso como por ejemplo llevar componentes de molinos eólicos de un sitio a otro que por carretera es un por carretera son muy difíciles de llevar de transportar y tienen muchísimo coste pues con un dirigible lo puedes llevar al sitio que quieras simplemente dejarlo caer a través de unas cuerdas que se alargan no no hay ni que aterrizar ni nada con lo cual pues eso a veces invenciones que en su momento no tuvieron éxito pues tienen una segunda oportunidad y como no también se innova en el mundo de la construcción que muchos de vosotros conocéis muy bien mucho mejor que yo por ejemplo uno de los de las innovaciones que para vosotros ya estará y ya estará totalmente conocida y será parte de vuestro día a día pero mucha gente todavía no conoce estas estas técnicas y les sigue sorprendiendo no una de ellas es bubble deck que son pelotas de plástico reciclado que se ponen en la parte donde vas a echar hormigón y reducen hasta en un 35 por ciento la cantidad de hormigón necesaria no esto aligera las estructuras etcétera sin que pierdan demasiada fuerza otra otra innovación esta sí es más chula más a lo mejor sorprendente y llamativa es un ladrillo que está fabricado por bacterias se llaman ladrillos bio mason o la empresa digamos que los crea se llama bio mason y y tienen por un lado bacterias y por otro arena no necesitan calor tanto calor como los ladrillos tradicionales que al final para generar ese calor pues tiene una huella de carbono y otra ventaja pues es que que se pueden fabricar directamente en el sitio donde los vas a necesitar no estas son las bacterias que que crean el ladrillo de forma similar a como se crean las conchas en el mar no los moluscos también tenemos el cemento que se autorrepara y es que bueno como todos sabemos el cemento a lo largo del tiempo con el paso del tiempo a veces se agrieta y este cemento incluye unas bacterias que están ahí como dormidas y que cuando en contacto con el oxígeno y el agua despiertan y empiezan a crear calcita con lo cual van reparando esas grietas otra innovación muy interesante es el de las casas prefabricadas lo que llevan existiendo toda la vida pero hasta ahora pues muchas veces parecen una cosa un poco cutre bueno y se están haciendo casas súper bien diseñadas con los espacios y el interior optimizadísimo con todos los sistemas de placas solares etcétera integrados y que son de lujo en precios también de lujo y muy muy altos aquí podemos ver el ejemplo de una que desde luego es una casa porque no está nada mal para vivir no muchísimo cristal elegante hay distintos tamaños y otra cosa curiosa es que puedes configurar la como la quieres en su página web de hecho se rumorea que elon mas vive en una casita estás muy cerca de su fábrica no él dice que duerme muy poco y desde luego con el que hace el suyo diario pues no le vendrá mal tener una casa pequeñita cerca del trabajo de hecho se rumorea que tesla va a comprar esa empresa la empresa fabricante estas casas ¿no? la casa se llama casita y la empresa se llama Voxable y luego otra innovación o a lo mejor más está más en el lado de invención todavía porque a ver el valor que aporta pero bueno aunque sea algo de laboratorio es interesante es que pasa si juntamos un dron con una impresora 3D ¿no? y tenemos estos drones que van soltando foam o cemento y casi como si fuera una impresora 3D capa sobre capa capa sobre capa luego hay otro drone que escanea y ve cómo está quedando la construcción y bueno pues son capaces de levantar de momento columnas el potencial que tienes para hacer algún tipo de estructuras en sitios de difícil acceso y ya está pensando la NASA se ha interesado bastante en el proyecto desde luego uno de los ámbitos donde más se innova afortunadamente y donde más recursos se destinan a la innovación pues es el de la medicina y la salud una de las innovaciones o de las áreas de innovación más interesantes y que más están avanzando es la impresión en 3D aplicada a la medicina ¿no? esta niña por ejemplo se llama Tiffany y tuvo un tumor que le tuvieron que estirpar y le tuvieron que estirpar gran parte del cráneo y afortunadamente se le pudo reparar digamos se le pudo poner una una impresión en 3D hecha de titanio y unos plásticos y la niña ahora tiene una vida perfectamente normal y esto también es increíble básicamente como se puede adivinar es una oreja en el antebrazo de una persona ¿no? es una técnica mediante la cual te quitan cartílago de las costillas le dan forma de oreja y te lo implantan en el brazo para que crezcan vasos sanguíneos ¿no? una vez han crecido pues te lo quitan y te lo ponen en la oreja y que decir del Bain Viewer que básicamente es un dispositivo que con rayos infrarrojos te dibuja las venas o te proyecta con luz las venas donde están ¿no? entonces bueno es mucho más fácil y menos doloroso e inquietante encontrar la vena en un paciente para inyectarle lo que sea y también tenemos el mundo de la robótica aplicada a la medicina en concreto los nanobots ¿no? y esto que estáis viendo o que vais a ver es un espermatozoide al cual un nanobot que es una pequeña espiral de metal se le acopla a la cola y le empuja hasta el óvulo una vez está dentro del óvulo ahí está buscando parece que está un poco perdido pero bueno ya rápidamente lo encuentra lo engancha y se va y este nanobot se maneja con un campo magnético simplemente esta invención o este experimento que han hecho en un hospital de Filadelfia permite a corderos que han nacido de forma prematura seguir desarrollándose ¿no? básicamente lo que han creado es un útero artificial que tiene un tubo que le pasa el oxígeno al cordero y bueno pues la tasa de éxito de supervivencia y desarrollo que han tenido pues es bastante notable interesantísimo y relacionado con el ámbito de la salud y la medicina uno de los más interesantes y que evolucionan de forma rapidísima sobre todo apalancados en muchas otras tecnologías ¿no? pero es el de la genética para empezar ya incluso parece que se banaliza ¿no? porque se pueden hacer análisis genéticos lo puedes hacer con empresas por ejemplo como 23andme y o MyHeritage y bueno aparte de encontrar contactos familiares que a lo mejor desconocías bueno pues una de las cosas que puedes saber es si eres descendiente de Gengis Khan que se ve que el hombre era muy prolífico y tuvo muchas amantes ¿no? y un porcentaje relativamente alto de la población mundial bueno para venir de una persona es descendiente de Gengis Khan y esta creo que es de todas las innovaciones que he visto mi favorita ¿no? entre otras cosas además porque fue el creador originario, el descubridor originario es un alicantino francismógica español y bueno pues es bastante podemos estar bastante orgullosos ¿no? del futuro que tiene esto básicamente se trata de CRISPR-Cas9 que es una técnica de edición genética y eso es tal y como suena básicamente incluso ellos en sus charlas ponen este ejemplo es como copiar en un editor de texto copiar un texto y pegarlo entonces esto solo que en el ADN está teniendo muchísimo desarrollo y tiene muchísimas aplicaciones potenciales y bueno pues es uno de los aspectos más innovadores ¿no? se puede tiene un potencial enorme ¿no? de curar muchísimos típicos tipos de enfermedades genéticas ¿no? sobre todo pues las enfermedades raras por ejemplo pues puede ayudar mucho a a corregir ese error genético por ejemplo una de las empresas o de startups que aplican CRISPR-Cas9 es Mamuti que es una empresa que tiene desde luego un producto una visión o una actividad bastante curiosa y es que quiere vender carne de animales extinguidos y bueno pues a lo mejor vete tú a saber si te gusta el mamut y se convierte en tu plato favorito utilizan bueno pues ingeniería genética CRISPR-Cas9 etcétera y quieren posicionarse en el mercado de carnes de lujo que es un mercado enorme que mueve muchísimos millones de dólares al año y hablando de mamuts la empresa Colossal Laboratories está intentando desextinguirlos ¿no? es decir revivir los mamuts obviamente también con técnicas de ingeniería genética un ámbito muy interesante al que se está aplicando todas estas innovaciones en genética es el antienvejecimiento desde luego ahí no os tengo que convencer de que hay un mercado bastante grande ¿no? entonces pasaremos de usar cremitas y cosas de esas a técnicas antienvejecimiento basadas en genética bueno pues es lo que esta empresa quiere hacer ¿no? esta es la fundadora de la empresa de la startup y tiene 50 años desde luego parece bastante más joven ¿no? no parece que tenga 18 pero bueno parece que es que además está probando en ella misma los sus productos o sus avances ¿no? entonces bueno seguro que vemos cuando detrás hay un mercado tan grande seguro que vemos avances en este ámbito del antienvejecimiento en breve y muchos incluso también hay una startup que está llevando a cabo experimentos y está investigando para almacenar datos en ADN es decir igual que almacenas datos en un disco duro canciones o lo que sea pues se pueden almacenar en ADN luego ese ADN de momento almacena muy poca cantidad de información pero ese ADN se congela y puede 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 mantener los datos durante mucho tiempo obviamente de momento no está en unos niveles de eficiencia que lo hagan usable ni que tenga sentido económico pero están investigando bastante y bueno es una línea de investigación bastante interesante bien y llegamos a uno de mis campos favoritos el de la impresión 3D prácticamente hace 5 años parecía eso magia y ahora ya pues mucha gente todavía no está ni mucho menos desplegado masivamente pero cada vez más gente tiene una impresora 3D en su casa y está haciendo cosas útiles cosas útiles como imprimir el pico que le falta a un tucán que se ha partido el pico y esto evita que pueda comer y es muy sencillo simplemente se diseña la forma del pico se imprime y gracias a eso pues este tucán por lo menos pudo sobrevivir pero es que también se fabrican casas o se imprimen casas en 3D no es sólo la pequeña impresora doméstica el mecanismo es muy parecido básicamente va depositando capa sobre capa de cemento y bueno pues crea una casa también la empresa Embryo 3D te permite imprimir el feto que llevas dentro si estás embarazada a partir de una radiografía 3D esto que puede parecer un poco chorra o incluso friki un poco oscuro pues es el único mecanismo que tienen las madres invidentes para vivir la experiencia que todos vivimos cuando vamos a tener un hijo y podemos ver una ecografía y bueno todos sabemos cómo funciona una impresora 3D normal básicamente tiene un cabezal, un extrusor que va en vertical y va depositando filamento capa, 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 capa pero esta impresora 3D que han inventado bascula y tiene un ángulo por ejemplo el problema uno de los problemas que tienen las impresoras 3D es que a veces necesitan imprimir sobre superficies que no tienen nada de bajo entonces eso lo hace prácticamente imposible o hace que tenga que haber unos soportes bien pues con esta impresora 3D que tiene el extrusor en un ángulo de 45 grados pues se pueden hacer formas como una seta en la que la parte de arriba pues no tiene nada de bajo y también se han inventado impresoras 4D ¿no? ¿cuál será esa cuarta dimensión? bueno pues es el tiempo y es que lo que sucede es que tú imprimes en una forma y a medida que pasa el tiempo esa forma va cambiando y puede adoptar distintas posiciones, distintas formas ¿no? esto tiene multitud de aplicaciones como por ejemplo tuberías con un caudal ajustable otro ámbito donde cada vez vemos más innovaciones es la realidad virtual ¿no? ni te cuento ya con todo lo que se está hablando del metaverso cuando eso se aterrice y se convierta en una realidad pues puede enriquecer esto muchísimo para empezar el famoso grupo sueco ABBA va a salir de gira otra vez pero no lo va a hacer con sus componentes originales sino con avatares de sus componentes ¿no? con lo cual la gente estará en el concierto viendo bailar a avatares que parecen de verdad que son tridimensionales pero que son representaciones digitales de los cantantes aquí podemos ver cómo funcionaría el asunto en cuestión luego también las gafas de realidad virtual se han utilizado para vacunar niños o sea a ningún niño le gusta que le vacunen ¿no? le ponen estas gafas y simplemente se acerca un duendecillo ellos lo que perciben es que se está acercando un duendecillo que les da un pequeño pellizco en el hombro y bueno en realidad pues les están vacunando pero lo hace mucho menos traumático también se puede utilizar la realidad virtual para curar fobias de ir en un ascensor porque es muy pequeño por ejemplo de volar o miedo a las serpientes etcétera miedo a las alturas entonces todo esto recrea escenarios esos escenarios a los que tienes miedo y te puedes enfrentar en un entorno más o menos seguro bueno es bastante seguro a tus fobias y bueno con la repetición se supone que se curan y ya están disponibles también lentillas de realidad aumentada ¿no? dentro de poco ni siquiera tendremos que ponernos esas gafas que parecen bastante incómodas sino que directamente llevaremos una lentilla en un ojo y nos podrá dar información por ejemplo de la persona con la que estamos hablando sus datos etcétera o de paisajes eso se llama realidad aumentada ¿no? unas proyecciones sobre la realidad que estás viendo desde luego otro ámbito donde se innova muchísimo es en la exploración espacial y este es el proyecto Spin Launch que básicamente es un círculo enorme donde se pone a dar vueltas a toda velocidad un cohete y cuando se ha hecho el vacío dentro y cuando llega a una determinada velocidad lo lanza como si fuera la onda de David contra Goliath y bueno cuando ya está muy arriba y va perdiendo fuerza pues ya utiliza combustible pero necesita muchísimo menos combustible que es una de las razones por las que los cohetes son tan grandes porque necesitan mucho combustible porque pesan mucho porque tienen mucho combustible y bueno habíamos hablado de las impresoras 3D y de la exploración espacial pues aquí se juntan las dos cosas básicamente hay partes o componentes o hay una startup que utiliza impresoras 3D de metal para imprimir partes de los cohetes y bueno no me da tiempo a entrar en detalles pero también en el ámbito de la agricultura o por lo menos de la agricultura a bajo nivel pues están estas especie de impresoras 3D que los mecanismos son muy similares que plantan las semillas riegan matan los bichos y tú lo programas todo desde un tablet básicamente también hay duchas inteligentes que rehusan el agua haciéndola circular hasta tres veces ya que el agua la mayor parte del agua de una ducha ni siquiera toca el cuerpo y ya se desperdicia entonces esta lo recircula bueno y hasta aquí ha llegado mi charla espero que os haya gustado espero que por lo menos os haya generado un poquito de interés por la innovación no que salgáis de aquí con la impresión de que es lo que ocurre en la realidad no de que esto avanza por minutos no que es un campo interesantísimo y que sobre todo en el ámbito universitario el tener una predisposición y una actitud correcta y proactiva y positiva con la innovación pues es muy importante y espero que la apliquéis vosotros en el desarrollo de vuestras carreras profesionales muchas gracias